Al otro día de nuestra llegada, nos levantamos muy temprano para aprovechar más el tiempo. Tal y como lo acordamos, Roberto Luz llegó por nosotros al Hotel Bambú, el precioso eco-hotel en donde nos hospedamos y en donde nos dimos cuenta que la atención a los huéspedes es muy especial. Nuestro recorrido del día incluiría varios lugares, pero el primero que visitamos fue el estudio, en donde estos músicos de Santiago Atitlán han grabado sus primeros discos, gracias al apoyo de Roberto Luz, el director de Discos Atitán. En realidad, el recorrido no fue muy largo, ya que la casa de Roberto en donde se encuentra el estudio está hogar a poca distancia del Hotel Bambú. El sonido del canto de los pájaros y el panorama fueron parte de los buenos días. Mientras recorríamos el sendero a la orilla del lago, el mismo camino que todo mundo utiliza para ir de una casa a otra, Roberto nos explicó que el lago se presta no solo para practicar algunos deportes, sino también para dar un paseo o para ganarse el sustento diario, como la mayoría de hombres del pueblo quienes se dedican a la pesca, actividad que realizan en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, cuando las aguas están tranquiles. Ya en el estudio, Roberto nos comentó cómo fue que decidió adaptar en su propia casa este equipo, en donde tiempo después, los sueños de muchos músicos del lugar se verían plasmados. No fue un trabajo fácil, pero la idea de iniciar la cooperativa de Discos Atitlán se fue dando poco a poco. Me pareció una forma de que el músico pudiera liberarse si pudiéramos nosotros mismos hacer las producciones de la música. Entonces, en ese tiempo ya comenzamos a juntar ideas y juntar aparatos y equipo para poder nosotros mismos hacer un estudio y grabarnos y poder presentar nuestra música sin ningún control político. Entonces, lo que yo hice fue juntarme con los otros músicos que encontré aquí en Santiago y en el lago Atitlán y tras el tiempo hemos ido trabajando, apoyándonos unos a los otros para poder tener la música adecuada y lo mejor posible. El hecho de ser extranjero a Roberto Luz no le afectó para ser aceptado por esta comunidad. Además, según dicen sus intereses, son los de muchos otros. Francamente, fue fácil, porque la música aquí está. Y cuando la gente se dio cuenta que esto no era un negocio regular, sino que de verdad ellos tenían sus derechos y tenían posibilidad, un pobre, de hacer un disco y ser el dueño del disco, fue muy fácil, yo creo, más fácil tal vez para mí que si fuera guatemalteco, francamente, porque no hay esas paranoias, ¿verdad? No tenemos esas paranoias. A nosotros aquí nos ha ido muy bien, simplemente porque la gente aquí espera para ver qué tal es uno, y de ahí ya lo juzgan y de ahí ya aceptan o no lo aceptan. Entonces, en ese campo no, fue muy fácil, hasta el punto que ahora hasta el alcalde quiere venir a grabar con nosotros, que él les toca el trombón. Con el tiempo, Disco Zatitlán fue creciendo. Y aunque varios han sido los músicos que se integraron a la cooperativa, a algunos de ellos ahora se les han abierto las puertas. La suerte ha favorecido a algunos, y como en todo, unos se van y otros llegan, y se convierten en parte de este proyecto. A todos los ha unido la música, y aunque en un principio por el trabajo competían entre ellos, hoy la música los une más. Y como dicen, la unión hace la fuerza, y Roberto reconoce las ventajas de permanecer unidos. La promoción es otro obstáculo que hay que vencer, y la cooperativa tiene sus propios métodos. Yo como músico, como mi musiquita de rock, antes hacíamos nuestros cassettes, le daba un cassette a alguien y decían, tal vez lo escuchamos, a ver, ya llegó el disco, le daba yo un disco a alguien y decían, oh, tal vez es algo. Pero ahora, hablando como Discos Atitlán, una disquera organizada, ya tenemos mucho más, pues mucho más apoyo del pueblo, ¿verdad? De la gente ya están más interesados en lo que estamos haciendo. Estamos promoviéndonos mucho a través del internet. Aquí en Guatemala, lo que hemos hecho es, tenemos una serie de lugares donde nos hacen el favor y el negocio de vender nuestros discos. Francamente, en Guatemala eso nos ha costado un poco, porque siendo músicos, ir y vender nos cuesta. Pero gracias a Dios, lo que ha pasado es que tenemos apoyo con diferentes lugares en Panajachel y en Antigua, más que todo, que nos ayudan a promocionar nuestros discos. Y con esto nuevo del internet, nos ha ido algo bien, que estamos comenzando a poder vender a través de nuestra página de internet, pues. ¡Gracias!